Nacho, viene el aplauso pues. ¡Qué buenas! Muy buenas, Nacho y a todos ustedes. Esta canción es dedicada para toda la gente que nos acompaña, de todos los pueblos de alrededor. Espero que les guste. Una canción de El Funky. ¡Adiós! Es tiempo de mi partida, pues en mí no necesitas, lo he notado tantas veces y es por eso que me voy. El cariño que me dabas, era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y ahora, tu juguete yo lo soy. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Pero algún día tú querrás, tu cariño y no hallarás, pues tu vida ya será, falso amor y no lo vas. Gracias, gracias por ese aplauso. El cariño que me dabas, era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y ahora, tu juguete yo lo soy. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Pero algún día tú querrás, pero algún día tú querrás, un peligro y no hallarás, pues tu vida ya será, falso amor y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!